¿Qué es el cambio estructural en las políticas sociales? En su expresión más amplia, incluyendo las laborales, y en su expresión más restringida, incluyendo solo las sociales. Y esto es el fundamento en cinco aspectos que tienen que ver con este carácter estructural de las reformas. Hago la aclaración que esto puede ser distinto según los países, y dentro de los países, según distinto la intensidad de acuerdo a las reformas. Intento dar una visión relativamente transversal a ello. La primera es porque se rompe con el criterio de la década del 90, de que las políticas sociales eran el resultado marginal de las focalizaciones en sectores a los que el mercado no llegaba, para construir una matriz de protección social que fundamentalmente concentra su esfuerzo en la universalidad y la accesibilidad, digamos, a la matriz de protección social. Es decir, universalidad en el sentido de abarcar a toda la población, accesibilidad en el sentido de que la carga financiera sea inversamente proporcional a la capacidad contributiva de las personas. Es un poco el esquema de cada quien según su ingreso a cada quien según sus necesidades. El segundo punto, más institucional, tiene que ver con el rol del Estado en su carácter de regulador de esa asignación de recursos y de esas prioridades en las políticas sociales. El tercero tiene que ver con la incorporación, esto sí fue bastante distinto por país, de la participación social organizada en los organismos de conducción de las políticas sociales. En el caso uruguayo, el caso ecuatoriano y el caso venezolano son los más fuertes, digamos, Venezuela y Ecuador, sobre todo, en la base comunitaria de la participación. En el caso uruguayo, en los organismos de conducción, digamos, de la participación. El cuarto elemento fue el incremento presupuestal que acompañó en esto. Después, en la última pregunta, cuando responda a los desafíos, voy a plantear que aún siendo sustantivo el incremento presupuestal en todos los países, que significó un incremento del gasto social como ratio del producto, fue insuficiente, pero efectivamente existió una decisión política de hacerlo. Y la quinta y última fundamento por el cual se puede responder de que efectivamente hubo un cambio estructural, es que las políticas focalizadas no desaparecieron, por el contrario. La crisis de fines de los 90, principios de los 2002, obligaron a intensificar su presencia, pero se hicieron en un esquema de crecimiento global del gasto social universal y en un esquema de que no eran un fin en sí mismo, sino un medio o una trayectoria para poder transitar hacia las políticas universales. Es decir, estos cinco componentes definirían, digamos, el carácter estructural o socializante, como después lo voy a retomar en la última pregunta, de las reformas sociales, en su sentido restringido. Si tomamos las reformas laborales en su sentido amplio, ocurre lo mismo. Bueno, en Uruguay creo que no, por lo menos un cambio radical seguro que no. En realidad hubo bastante continuidad con algunos formatos de políticas que incluso vienen en modelos transnacionales, que no son nativos de Uruguay, que se copiaron bastante acríticamente. Bajo el paraguas de la emergencia, de la emergencia social post-crisis del 2002, en realidad este se naturalizó una forma de intervenir en las secuelas, digamos, actuales de la cuestión social, que tiene mucha continuidad con las políticas focalizadas de corte residual, transitoria, con una forma de concebir, digamos, los problemas sociales que oculta discursivamente, pero también prácticamente, el conflicto distributivo y solo hace foco en llegar y alcanzar tecnocráticamente, digamos, calibrar instrumentos, etc. para llegar a los más pobres entre los pobres, ¿no? Como desde ahí, digamos, si uno piensa que lo que hace el diferencial de un gobierno de izquierda debiera ser un Estado de bienestar con pretensiones de universalidad, con por lo menos con una concepción de derechos sociales, y de desmercantilizar bienes y servicios, y hacerlos de calidad accesibles en torno a los derechos de ciudadanía, estamos lejos, ¿no?, de generar eso, como en ninguno de los gobiernos de izquierda, por lo menos en la región, lo que se ha consolidado más bien es la dualización de los sistemas de protección social, ¿no?, con un sistema que se retomó, se volvió a robustecer en torno al trabajo formal, al volver a convocar a los consejos de salarios, al retomar la recuperación salarial, no a los niveles anteriores a fines de los 90, pero sí hubo, sin duda, crecimiento en ese sentido, mejora del presupuesto también en educación, en salud, aunque no se revirtió, digamos, los niveles anteriores a la dictadura, o sea, no se llegó a alcanzar esos niveles. De todas maneras, hubo como una gran apuesta a la dualización, ¿no?, formatos focalizados, residuales, estamos hablando que el MIE tiene un presupuesto del 1,2%, ¿no?, del presupuesto, o que las transferencias de renta no llegan al 0,5% del PBI, o sea que ese tipo de respuestas temporales, incluso donde no está transparentada la forma de acceso, claramente son selectivas. Esa forma, digamos, se estableció como, se naturalizó, se consolidó como respuesta, ¿no?, con todos los riesgos que tiene, que tienen que ver con esto que decíamos, con ocultar el conflicto distributivo, por un lado, con pensar las respuestas solamente en torno a las personas, ¿no?, no como agregados, digamos, no como algo que afecta el conjunto de la sociedad, sino como personas concretas que tienen tales y cuales indicadores de riesgo, que se pueden calibrar de distintas maneras, ¿no? Claro que sí. En realidad, este, en esta misma sintonía, digamos, lo que se genera en este tipo de respuestas a medida, contrajes a medida, es la individualización, que es un proceso que no parte de la política, pero que la política termina reforzando, ¿no? La forma en que entendemos y atendemos el problema social refuerza esta idea de que es un déficit individual y que, en definitiva, lo que hay que hacer, también en los últimos programas que se llaman de cercanías, es como activar a la persona, porque, en definitiva, es la persona, ya no la sociedad la que tiene una deuda con quien está jodido, digamos, sino esa persona que termina siendo beneficiaria, la que tiene una deuda con toda la sociedad y tiene que demostrar que vale y que va a activar sus capacidades lo suficiente como para ser merecedor de una transferencia o de una prestación, ¿no? El tema es también ahí cómo se claudicó la izquierda, o esta izquierda en el gobierno claudicó, de la capacidad más pedagógica de la política, ¿no? Sin duda que vivimos en una hegemonía conservadora, donde esto se presta para construir al otro como un enemigo, también, ¿no? En definitiva, pero también desde los discursos gubernamentales se refuerza en la omisión, por lo menos, de algunos datos, ¿no? Y hay alguna forma de entender los problemas sociales. Si yo pienso y hablo de llegar a la indigencia, llegar a la pobreza, al 8% más pobre, a los pobres estructurales, etc., estoy generando una forma de mirar el problema, en definitiva, que impide o que omite la cuestión más relacional, por ejemplo, en la pobreza, ¿no? O esta cuestión de pensar un poco la génesis de los problemas en un orden más macro, más estructural, y desde ahí también los posibles conflictos que una sociedad tiene que transitar, por lo menos, explícitamente. El gobierno izquierda creo que ha evitado dar esas discusiones y de ahí también el riesgo, digamos, de que se transforme en lo que algunos hablan de una focalización punitiva, ¿no? Porque de construir al otro como un ser que padece ya no déficit que son responsabilidades de la sociedad, sino, en definitiva, que no ha sabido hacerse cargo de sus propios riesgos y autogestionar sus capacidades de manera activa, el riesgo de que eso se transforme, además, en un enemigo interno, es como muy pequeño, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una visión de la pobreza como un fenómeno individual y no colectivo y que, por ende, como contraposición a ello, hay una visión de la salida de la pobreza como un fenómeno basado en el esfuerzo individual y no en la política pública colectiva. Y mi visión es que esto comienza fundamentalmente en los años 90, digamos, ¿no? O incluso en el caso de Uruguay, antes, durante la dictadura, en donde, de alguna manera, en la medida que, primero, la dictadura se desintegra en las organizaciones sindicales y, por lo tanto, efectivamente, la única manera que las personas empiezan a tener de lograr mejorar su situación es a través de lo individual, digamos, ¿no? Luego vuelve la democracia. La democracia consolida esa cultura individualista y esa cultura, digamos, de crear menos en las organizaciones colectivas. Y yo creo que eso, efectivamente, es lo que determina, digamos, esta visión de la sociedad, que, además, es una visión bastante heterogénea. Es una visión que predomina mucho en las clases altas. Predomina también en las clases medias bajas. Pero quizás no predomina tanto en el sector de la intelectualidad y en las clases medias. Pero, efectivamente, es una visión. Respecto a la pregunta, sí, yo creo que el haber desarrollado desde la izquierda un modelo con fuerte énfasis en lo social, pero sin una contrapartida de contrarrevolución cultural frente a esa cultura hegemónica, hizo que, de alguna manera, esa idea no perdiera vigencia. No podría decir si se profundizó o si no, pero creo que no perdiera vigencia. Sumado, además, que el crecimiento económico de los 10 años de la década de gobiernos de izquierda tuvo un fuerte énfasis en el mercado interno y en proveer bienes de consumo. El consumo jugó un rol muy importante y, entonces, de alguna manera, lo colectivo se perdió. Entonces, yo creo, por un lado, que no nació con esto, que, efectivamente, no hubo una política cultural. Creo que el único esfuerzo fue casi un esfuerzo individual del presidente Mujica para advertir los riesgos de las salidas individuales del consumidor, pero no hubo una política colectiva sobre ello. ¿Se incidieron o no las políticas focalizadas como las transferencias monetarias o los programas como Uruguay Trabaja, o sea, tipo de programa de trabajo protegido? No, yo creo que en ello se consolidó esa idea, pero no creo que hayan incidido. Creo que acá hay un rol muy importante de los medios de comunicación en esto, sin duda, y de las políticas de derecha, digamos, ¿no? Yo creo haber hecho un informe que, en su momento, hizo la DINEM, en la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Mides, en la cual decía que los que recibían transferencias monetarias recibían por trabajo el doble de sus ingresos y dedicaban el trabajo el 70%, si no recuerdo mal, de su tiempo, aunque era un trabajo muy mal remunerado. Bueno, eso creo que debe haber hecho fácil siete u ocho informes sobre eso y cada vez que terminaba esa reunión, el político o el medio de comunicación que estaba tomando eso salía y decía, bueno, lo que pasa es que si le seguimos dando transferencias nunca van a trabajar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una combinación mixta dialéctica entre esta cuestión de la cultura hegemónica donde sin duda los gobiernos de izquierda es el aspecto más retrasado, la contrarrevolución es cultural y el papel de los medios para deslegitimar estos procesos de transferencias monetarias. El punto, digamos, de cómo se trata el fenómeno de la pobreza y si existe una visión penalista o criminalizadora como también se le llama de la pobreza es un tema que no está consensuado en el seno de la izquierda no creo que haya una no hay una visión común sobre este punto porque quizás en lo que es común en la izquierda y hay una visión común es en la formulación teórica los problemas de delincuencia obviamente requieren a mediano y largo plazo una acción social que de alguna manera resuelva los problemas de la exclusión social y al mismo tiempo requieren en el cortísimo plazo una acción institucional que de alguna manera resuelva el problema del delito inmediato digamos pero eso es una afirmación teórica y creo que lo que sucede en el seno de la izquierda es que hay sectores cuya visión dialéctica sobre este fenómeno prioriza más el fenómeno de corto plazo y entiende que más allá de los logros en un supuesto mediano y largo plazo es imprescindible tener una acción penalista y delictiva penalista sobre el delito y que esa visión penalista está muy vinculada digamos a la relación entre pobreza y criminalidad o delincuencia y yo entiendo que en buena parte de estos diez años de gobierno de izquierda en Uruguay al menos este sí es un tema que conozco más bien solo en Uruguay esta posición fue ganando terreno a lo largo del periodo digamos entiendo que al final del periodo anterior pero sobre todo en este tercer periodo el carácter penalista adquirió una preeminencia muy importante digamos por otro lado hay sectores que apuestan mucho a las políticas sociales y creo que esa visión se ha ido ha ido perdiendo fuerza en el seno de esta contradicción en una visión que teóricamente converge pero que en la práctica por el predominio de la visión penalista o la visión social no converge y la visión penalista ha empezado a pesar más sí por lo menos como riesgo yo creo que sí y claramente en esto de la construcción del otro como un otro peligroso creo que hay realmente una construcción activa desde el discurso sobre todo del ministerio del interior pero no solo y bueno y algunos signos de alerta estas intervenciones conjuntas entre el ministerio de desarrollo social y el ministerio del interior en algunos barrios elegidos con indicadores socioeconómicos y a la vez delictivos bueno por lo menos genera cierto tipo de alerta ¿no? ¿cuánto o no se comparten los sistemas de información que existen? ¿no? existe un sistema de información muy robusto en el área social en CIA y ha habido casos digamos en que ha habido procedimientos policiales basados en algún tipo de filtración de esta información no aclarado ¿no? me refiero a las denuncias que salieron el año pasado en su calle Delta del Tigre etcétera o sea como riesgos y después si uno escucha digamos todas las campañas del ministro del interior para justificar por qué el aumento o el no retroceso de la delincuencia y los delitos violentos en torno a la propiedad privada en general hay una construcción activa del otro del pobre como enemigo como peligroso sobre todo en el consumo problemático de drogas de un tipo de drogas y de un tipo de consumidor ¿no? en general varón joven pobre en situación de calle sin techo digamos y bueno la ley de faltas la propuesta de internación compulsiva en general han ido como en esta lógica del aumento de penas ¿no? lo que Paternayne habla de la hegemonía conservadora que también está en la ciudadanía está en nosotros ¿no? hay un crecimiento digamos de la punitividad del pedido ¿no? del clamor de la venganza ahora lo que por lo menos llama la atención es que desde los gobernantes de izquierda no solo no se problematice eso sino que se contribuye activamente yo creo que sí que hay una criminalización de la pobreza como todo con marchas y contramarchas ¿no? no es lineal pero está planteado el desarrollo en el mundo bueno el desafío principal me parece que es romper con la dualización con estos caminos laterales que hay si soy pobre tengo el camino de los puentes focalizados que en el mejor de los casos intentan unirme a los formatos universales ¿no? entonces tengo aulas comunitarias tengo no sé distintas apoyo empleo protegido transferencias de renta como un camino paralelo pero que no termina nunca de engancharse con el camino digamos de la protección estable universal ¿no? entonces bueno me parece que el principal desafío es generar un camino robusto para que entremos todos ¿no? eso me parece que la lógica de seguir construyendo políticas focalizadas en el intento de que sean puentes con las políticas universales creo que tiene un techo que ya vimos cuál es y que en definitiva si las prestaciones de corte más salud vivienda educación etcétera no se replantean seriamente y no construyen también presupuestalmente pero no solo presupuestalmente formas de inclusión efectiva de estos sectores ningún programa focalizado va a lograr más que un buen acompañamiento socio-afectivo y bueno y disminuir los indicadores en la medida que sí mientras dura la transferencia hay un poco más de ingresos para pagar la olla pero nada más ¿cómo podemos mirar para adelante estos fenómenos? y aquí yo quisiera aquí tengo que salir de las políticas sociales que es lo que he tratado digamos de concentrarme endógenamente en las primeras preguntas y tratar de caracterizar lo que yo valoro que es la principal contradicción que operó incluso superior a la contradicción entre penalismo y política social de la pregunta anterior que caracterizó a los gobiernos esto sí general de izquierda en casi todos los países puede haber habido algunas excepciones en política económica en Venezuela Ecuador en parte argentina pero en general los caracterizó y es que por un lado la izquierda llevó adelante una política social y laboral que puede ser caracterizada como socializante y regulatoria y el tema regulatorio es muy importante porque parte del proceso de expansión actual del capitalismo internacional es quebrar los sistemas regulatorios digamos llevando las mínimas regulaciones los TLC son la expresión de la mínima regulación entonces en política social y laboral fuimos hacia un proceso socializante y regulatorio y en cambio en el proceso económico en la política económica en la política productiva fuimos a un proceso mucho más privatizante mucho más dependiente de la libertad de inversión y con escasas regulaciones más allá que las regulaciones de la ley de inversiones eran muchísimo mayores que las que había antes del 2005 pero de cualquier manera si uno lo mira transversalmente la regulación del proceso económico era muy baja es decir por un lado una visión estatística y regulatoria por otro lado una visión con mucho más énfasis en la apertura y la liberalización y eso fue a mi juicio la contradicción principal que operó en el seno del gobierno de izquierda en general en América Latina pero en particular en América del Sur pero en particular en Uruguay y esa contradicción estuvo mediatizada en alguna medida por un crecimiento económico muy relevante que permitió el financiamiento relativo también voy a volver a ello al final de la política pública social sin grandes alteraciones a esta visión más liberal y aperturista de la política económica y en particular de la política comercial que la de comercio exterior que podríamos decir que es prácticamente similar a la que se venía llevando adelante en los periodos anteriores entonces cuando uno habla de los principales desafíos en un contexto además ya no de crecimiento económico tan alto y de ciertas restricciones en el contexto internacional el principal desafío de la política social es cambiar la matriz productiva o sea es exógeno a la propia política a la propia política social cambiar la matriz productiva significa como se ha planteado ya más de una vez de hecho el programa de gobierno del frente amplio lo tiene como una prioridad aunque no lo no ha sido esto puesto en marcha quizás con la excepción de los últimos tres años del ministerio de industria del periodo pasado de Kramer donde hubo una intencionalidad clara de promover políticas activas de valor agregado industrial que entiendo se han abandonado en este periodo ahora entonces significa cambiar la matriz productiva significa agregar valor salir de la primarización en la que se encuentra la economía repensar las renuncias fiscales y los mecanismos de estímulo a la inversión tanto pública privada nacional como extranjera y mantener en un ritmo de crecimiento la inversión pública en infraestructura y logística que fue muy importante en los dos periodos anteriores y que en este periodo está claramente enlentecida y además con una fuerte apuesta a ser sustituida por inversión privada digamos o sea participación los mecanismos de participación público-privada entonces ahí está el punto neurálgico este año y medio de gobierno más bien tiende a reafirmar esta contradicción a favor del proceso más privatizante y el enlentecimiento y cierto grado de estancamiento de las reformas sociales y laborales la desindexación salarial o cierto detenimiento de la reforma de salud son bueno y las dotaciones presupuestales restrictivas son ejemplos digamos de que esta contradicción que yo digo que hay que resolver reorientando el proceso productivo se está resolviendo en sentido no sólo no sólo está estancada sino que en este caso se está resolviendo en sentido contrario esto no significa esta visión que es la visión que yo tengo sobre la contradicción principal de los 10 años de gobierno al frente no significa que las reformas sociales estructurales no tengan sus propios desafíos y ahí por lo menos me gustaría destacar cuatro digamos la primera es que una de las características del proceso vivido en estos 10 años es que el ratio de gastos sociales sobre productos fue incrementando eso significa el producto aumentó en estos 10 años cerca del 60% el gasto social aumentó cerca del 100% quiere decir que el ratio gastos sociales sobre productos tuvo lo que se llama la prioridad macroeconómica estuvo muy muy arriba digamos sin embargo por el bajísimo punto de partida del que se tenía digamos entre salud y educación estamos cerca del 5 punto de producto hoy estamos en 11 pero deberíamos un 10 perdón deberíamos llegar a 12 o 13 digamos para completar 6 puntos en cada uno de los ítems falta por lo tanto hay que mantener esa dotación y en este caso otra vez el presupuesto quinquenal aprobado por 2 años no fue en esa dirección sino más bien en la dirección contraria veremos que pasa en el dilema presupuestal del 2017 en segundo lugar creo que es notorio que si uno mira la reforma estructural en Uruguay en la reforma social y laboral en su sentido amplio hay una diferencia entre el avance mucho mayor en salud y trabajo y bastante más restringido en vivienda y educación entonces creo en segundo lugar que hay que culminar el proceso en salud y laboral que es un proceso que para poder ser culminado desde el punto de vista de la reforma no estoy hablando de la calidad de los bienes de la reforma es muy poco lo que queda tanto a nivel presupuestal como a nivel de diseño en tercer lugar hay que encarar con mayor profundidad reformas en el sistema educativo y de vivienda que si bien recibieron dotaciones presupuestales muy importantes no se encararon reformas en términos de accesibilidad sí en términos de universalidad pero ya no tanto en términos de accesibilidad más allá de algunos intentos como el subsidio de la vivienda o la ley de vivienda e interés social pero que hasta ahora no han dado resultados y en cuarto lugar respecto a las políticas focalizadas yo comparto de que el proceso es largo que hay que mantener un nivel de políticas focalizadas en coherencia y en compatibilidad con la matriz universal de protección social y que su principal limitación es que abordaron con éxito algunos problemas pero con dimensiones muy reducidas y eso tuvo que ver con el presupuesto y la manera en que esta contradicción entre lo social y lo económico resolvió el presupuesto de programas que abordaban focalizadamente la situación de mayor exclusión y creo que hay que continuarlos con una mayor extensión presupuestal en particular resolviendo un problema lo que yo creo es el problema más serio de la exclusión que es el problema del acceso a la vivienda digamos y que es lo más costoso dentro de un plan de políticas hacia los sectores de mayor extensión entonces los cambios en las políticas económicas y productivas el mantenimiento de la dotación presupuestal en ascenso en el ratio gasto sobre el producto y la continuidad en algunos casos o la profundización en otros de las reformas sijeron los cambios y el problema de las crisis en los sectores y el problema de las crisis